Al noroeste de Montevideo se encuentra el zonal número 12, formado por barrios de muy diferentes superficies que van desde el gigantesco Melilla hasta el pequeño Bayubá. Este último no necesitó ser de gran tamaño ni tener muchísimos habitantes para festejar orgullosamente sus 140 años de vida en octubre del 2013. Uno de los fundadores, el señor Florencio Escardó, fue el promotor del nombre Bayubá, en honor al indio charrúa, sobrino del cacique Zapicán, que luchó en resistencia a la invasión española. Por eso fue totalmente comprensible la movilización de los vecinos para convertir su barrio en el hogar de la estatua del cacique Bayubá, que en ese momento se encontraba en Paso de la Arena. Y fue totalmente mágico que en el marco de tan importante aniversario, este traslado fuera concretado. Es un barrio emprendedor que genera proyectos que sacan adelante todos juntos. Estamos en un local que tiene muchos años en el barrio, al servicio de comisiones, pero ahora tiene una nueva iniciativa y están muy carnavaleros, más que nunca. Nosotros hace dos años que nos formamos con Murga la Macana, con la idea de juntarnos primero entre un grupo de amigos, hacer Murga, que es lo que nos gustaba a todos. Y bueno, surgió de estar acá en este local que estaba abandonado, que pertenecía a la comisión de fomento del barrio. Y bueno, cuando nosotros entramos acá, estaban en unas condiciones horribles, que no tenía vidrio, las ventanas estaban destrozadas, habían entrado a robar cantidad de veces y lo habían destrozado. Y bueno, y surgió la idea de, bueno, ¿por qué no tener un espacio cultural carnavalero que nos cuenta que no hay muchos, o hubo algunas intenciones de hacer? Y bueno, queríamos ser medio ahí, estar medio espioneros en ese tema de formar eso. Y surgió la idea de venirnos acá y empezar a arreglar de a poco. Y una cosa fue llevando a la otra, capaz que más acelerado de lo que nosotros creíamos, con la vorágine de todo, de Murga Jó, en el carnaval, porque en febrero también hacemos carnaval. Y nos llevó a esto y a ir armándonos para este lado y armar un proyecto incluso de lo que queremos nosotros que sea en el futuro, ¿verdad? Y es un proyecto que lleva mucho trabajo, pero obviamente que se basa en el amor hacia el carnaval, porque no es solo cultural, sino apoyado en lo carnavalero. ¿Qué piensan hacer para que sea ese distintivo, para que se logre que sea carnavalero de ley? Y nosotros, en primera instancia, lo elaboramos de parte del nombre, ya que le ponemos al proyecto, que nosotros decidimos ahí, en la comisión de los municipios, que nos juntamos acá con la Murga, de ponerle el nombre al loco Iván Bentancur, que le hicieron reconocidísimo en carnaval, ponerle ese nombre al salón. Y después surgió la idea de hacer un escenario en el fondo, que tenemos un proyecto, un escenario de 15 metros por 8, que sea bastante grande, como para desarrollar alguna actividad de carnaval, acordes también, porque también tener un escenario que sea acorde a los requerimientos de los conjuntos de carnaval, y ponerle el nombre de Carlos Soto también, en un modo homenaje, porque Carlos Soto, en el año pasado, cuando, primer año que salimos con la Murga, el Murga Joven, tenemos un relacionamiento con él, porque nosotros hacíamos un programa de radio comunitaria, teníamos un programa que llamaba Las Máscaras Sueltas, y bueno, se daba que vamos a entrevistarlo, poco tiempo después, lamentablemente, falleció Carlos, y surgió la idea, y él se ofreció para hacernos el recitado final de la retirada, y bueno, como modo homenaje, trae el fallecimiento de él, cosa que lamentamos muchísimo nosotros, y sentimos un montón, bueno, decidimos ponerle el nombre al escenario cuando lo hagamos, va a llevar el nombre de él, y el salón va a llevar el nombre de Loco Iván, porque es una persona que, en realidad, está arraigada a este barrio, y es un garufo más de acá del barrio, recorría los boliches y esas cosas. ¿Y cómo responde el barrio a esta iniciativa? La verdad que, para nosotros, bárbaro. Esa es una cosa que nos marcó, sí, y ya, y en dos años, este lugar es tomado como una referencia, un lugar de referencia de la Murga y del carnaval. Bueno, para el barrio, este lugar es el lugar de la Murga, acá está la Murga, ensayo a la Murga, la gente viene, increíble lo que tenemos y lo que vemos de colaboración, es impresionante, tanto sea los comercios de las empresas de la zona, hay empresas grandes, empresas chicas, que te dan una mano. En la medida de lo posible, y capaz que siempre es poco para los requerimientos que hay, porque se requiere mucho, pero en la medida de lo posible siempre están colaborando, y los vecinos, bueno, desde aguantarse los ensayos a tantas horas, y más en febrero, y ahora en diciembre, y antes de Murga Joven, de aguantar hasta cualquier hora acá afuera, ensayando con audio, o molestando, y desde ahí hasta colaborar con lo que sea, siempre, colaborar en la venta, hacemos venta de chorizo, venta de tartas fritas, la gente viene, se arrima, expresan una mano. Bueno, tenemos una comisión de vecinos que funciona, que es la comisión de gimnasio del barrio, que ellos, tenemos un festival, bueno, ellos te plantean una instancia de coordinación para venir y ayudarte, a darte una mano, a ver qué podemos hacer nosotros para ayudarlo, y eso está genial. Y todos juntos las cosas salen. Sí, para nosotros, es una de las cosas que tratamos de primar siempre en este barrio, es la unidad de todo, tenemos el club de fútbol, que no está funcionando ahora, pero tiene una comisión, la gente del gimnasio, la gente de la casona, que es el centro cultural que hay en la entrada del barrio, y bueno, tratar de unificar y de unificar con esa gente acciones para que todo salga para adelante, o sea, todos estamos en la actividad que todos hacen, la capilla, todas esas cuestiones, ahora si más, dentro de poco tenemos un festival para la capilla, todas esas cuestiones tratamos de unificar, criterio y acciones, para que las cosas para el barrio salgan para adelante, como tiene que ser. A este zonal también pertenece el misterioso castillo de Idiarte Borda, escenario de una leyenda urbana de fantasmas. Este castillo comenzó a construirse en 1896, por órdenes del entonces presidente Juan Idiarte Borda, quien fue asesinado antes de su culminación. Su viuda Matilde se hizo cargo del castillo, y fue la primera en ver al que se cree es el fantasma de su marido. Según dicen, Idiarte Borda recorre la propiedad hasta el día de hoy. Frecuentemente surgen historias de siluetas caminando y luces encendidas, incluso en los momentos a los que no estaba habitada. Borda recorre la propiedad hasta el día de hoy. Borda recorre la propiedad hasta el día de hoy. Estamos en otro de los teatros barriales construidos por Alfredo Moreno. Estamos en el Teatro de Verano de Colón. Un tablado que habita entre los árboles del Monte de la Francesa, y que cada vez se parece más al Ramón Collazo, desde la forma de su tribuna y el telón de su escenario, hasta la cúpula que lo techa, que por cierto, no es de material. Es una gran estructura de metal que da forma a una lona impermeable, la misma lona que utilizan en los estadios europeos. Fue importada desde Francia por la Asociación Civil Monte de la Francesa para estrenarla en este carnaval. Y nosotros ya estamos aquí para vivir de cerca el carnaval de los barrios. ¡Gracias! 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 Con el carmín un beso, sentir el silencio, sintiendo una caricia que me roba el viento, serás un don inmenso, que van apareciendo. Si esa ilusión perdemos, se hace morir, morir un beso, amar, amar y echar el resto, hoy será el tesoro a encontrar. Y un nazareno buscará tu mano, es imposible imaginar, bebrero, sin tu risa, flor de piel. Es la aflicción, un mundo más inmenso en donde todo puedas ver, ritual de un rezo parodiado, enamor, canción, humor. Es imposible imaginarte de este templo indiferente, ilusiones que el sueño siente. Solo, 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 solo entregarte el corazón, es mi ambición. ¡Dale que se viene, dale que se viene, nazareno! Me alegro, hermanita, me alegro que todo esté bien por allá, que todo esté bien en Hollywood. Sí, estoy en la puerta del cementerio central. Ay, vos seguís con esa búsqueda, con esa ambición. No, no es ambición, es con el deseo de papá, ¿me entendés? Ese tesoro tiene que ser nuestro. Sí, sí. No, no te corto, no te corto. Voy a intentar entrar al cementerio. No, es bueno. Buenas noches. Yo diría, buenos nichos. Ay, usted me da miedo, señor. Mire, yo soy Clara Macilotti y tendría que entrar al cementerio. Adelante, por favor. Con permiso, gracias. Pero tenga cuidado, señora, en el cementerio hay una baranda que tumba. Con su hijo en mi cumbia tanga. Ay, qué simpático. Che, escuchaste, viste, estoy adentro del cementerio. ¿Sí? ¿Sabés qué lindos que son los hombres en este país, mi amor? Decime una cosa, ¿es cierto que el esperma de los hombres uruguayos tiene gusto a cloro? Ay, no sé, nunca tomé cloro, no tengo idea. Ay, no sé. Muchacha, ¿de dónde me estás hablando? Y yo un celular. Pero si estamos en 1951, no existen los celulares. Ay, tenés razón, qué tonta soy. Ya te corto, pero un uruguayo. Me voy a sacar la duda, después te llamo. Bueno. Esperá, chiqui, chau, chau. Buenas noches. Ay, ¿cómo le va? Mire, yo soy Clara Macilotti. ¿Usted qué hace acá? ¿Soy el enterrador? Ay, lo contrato. ¿Para qué? Para que me haga el agujero. Pero señora, ¿qué está hablando? No, para que me haga la excavación porque tengo que buscar un tesoro. Mire, este es el plano. Pero esto no es un plano, señora, esto es un Papa Nicolau. Ay, qué boluda. Entonces le... Este es el plano al ginecólogo. Con razón me dijo, señora, se le dio, hoy empieza a acabar. ¿Cómo? Y hoy empieza a acabar el hoyo. Ah, tome, tome. Se me pone nerviosa, no me lo muestra. ¿No qué, señora? Pero señora. Cementerio. Venga por aquí, por favor. Con permiso. Buenas noches, llegó el correo. Buenas noches. ¿Qué lo trae por aquí, buen mozo? No, yo no soy el mozo, soy el cartero. Le entrego esta carta para la señora Clara Macilotti y me voy, pero como por un tubo, ¿eh? Más que tubo, yo diría por un tubular. ¿Por qué no entra y conoce la necrópolis? ¿Y qué es eso de la necrópolis? Eso que dice, hola sí, necrópolis, no me pasa el tema, hay que calor que hace en esta discoteca. Qué me derrito, como si hubiera manteca. ¿Y qué puede haber de divertido en una necrópolis? Hay una monjita muy sexy que polula entre las tumbas. Usted entra, la agarra por atrás, le dice que es Dios y le hace el amor. Ay, ahora me llevan a mí. Te van a tratar tan bien. Señora Clara Macilotti. Sí, soy yo. Hay una carta para usted. Ay, qué bueno usted. Es de mi abogado, Juan José de Amézaga. El Parlamento autorizó la excavación. Vamos a poder buscar el tesoro. Qué contenta que se va, qué es su hermana. ¿Usted qué hace por allá abajo? Ay, porque me dijeron que había una monjita sexy. Fui por atrás y le hice el seso. ¿Ah, una monja? Sí. Ay, ¿cómo hizo? Le dije que era Dios y se prendió al crucifijo. Ay, mire, ahí está la monja. Le deseo suerte. Hola, morocha, ¿te gustó? Ay, me dijeron que tú no eres Dios. No, yo soy el cartero. Bueno, no importa. Yo tampoco soy una monjita. ¿Y quién sos? El portero. Ay, mamá, guarda el picaporte. Vení, pastelito.